Muy bien, si estamos listos todos, podemos empezar con el bloque número 2. Esperando a que todos vuelvan a la computadora. Espero que hayan podido tomarse un café o algo similar. Vamos a tener otro grupo muy interesante. Vamos a escuchar unos emprendimientos de agua del bloque número 2. Estoy viendo, espero que todos se están conectando poco a poco. Estoy dando la bienvenida a los grupos, a los emprendimientos del bloque número 2. SASNIC, Aerobombas de Mecate, Programas y Sistemas, la cooperativa Aarón Rivera y las soluciones integrales. Entonces, según nuestra información, todos están conectados. Entonces, no hay ninguna razón por la cual no deberíamos empezar con este segundo bloque. Bienvenidos, bienvenidas a todos que no estuvieron conectados antes. Esta sesión de presentación de resultados no es una sesión de cierre al final, porque este proceso va a seguir de alguna manera o de otra. Vamos a escuchar unos cinco emprendimientos de agua, escuchando cada uno por cinco minutos y tenemos cinco minutos de retroalimentación. Contamos con expertos del BID, a Nelson Estrada, a Miriam del BID también y nuestros mentores de Cewas Nicaragua, Young Water Solutions con Antonella. Entonces, con esto doy la bienvenida y abro este segundo bloque. Muchísimas gracias por participar. Yo espero que todos los demás que nos están presentando pueden aprovechar aprendiendo, escuchando a sus compañeros. Nosotros estaremos dando retroalimentación, ojalá fructífera. Y con esto yo creo que estamos casi listos para empezar. Solo unas reglas de participación para asegurarnos que todos entendemos cómo funciona. Entonces, cada emprendimiento, lo invitamos a cada emprendimiento de presentar su propia pantalla, presentar su propia presentación. Pero si hay algún problema de conexión, algún problema técnico, nosotros tenemos las presentaciones, las copias locales. Podemos compartir la presentación para ustedes. Si no, si no, si por alguna razón no quieren o no pueden compartirla. Cada uno, cada emprendimiento tiene cinco minutos para presentar. Voy a tener que interrumpir si se van más allá, si superan estos cinco minutos, para poder tener tiempo para hacer unas preguntas de retroalimentación y luego seguir con el próximo. Espero que todo esté claro, si no, me pueden hacer también preguntas por el chat. Pero entonces yo sugiero que vamos empezando en nuestro bloque número uno. Como he dicho, tenemos a SASNIC, AMEC, Programas y Sistemas, la Cooperativa Ron Rivera y las Soluciones Integrales. Entonces, si SASNIC está presente y conectados, yo quisiera invitarlos a subirse al podio virtual. Entonces, cuando están listos, cuando estés listo, Miguel, el micrófono es tuyo. Yo mido el tiempo y adelante. Ok, un momento, solo me prepara. Sí. Yo voy a volver. Cuando estés listo, nos avisas. Ok, listo. Bueno, el micrófono es tuyo. Espera, a ver, me tengo problemas con la conexión ahora. Uy, me sacó. Un momento. Quiero mostrar la presentación. La estamos viendo. Ok, listo. Uy. Sí. No, perdóname. Ok, ok. Ahora está bien. Bueno, voy a poner un orden. Bueno. Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Aguero Rodríguez. Soy uno de los fundadores de lo que... SASNIC. Soluciones de agua y saneamiento en Nicaragua. Nosotros, o ustedes pensarán más bien, cómo comenzó SASNIC, de dónde salió. Bueno, este emprendimiento nació gracias al ingeniero Francisco Romero, el cual es el director de la empresa social. Disculpen, es el director de la escuela técnica de agua potable y saneamiento, etapa, el cual vio que había una dificultad para los jóvenes, lo cual era que había falta de empleo, por lo cual ideó comenzar una empresa social, la cual diera trabajo a los jóvenes y esa oportunidad de autoemplearse. Entonces, lo que fue en el año 2020, el ingeniero Francisco aplicó a la alternativa de John Water Fellowship, que fue organizada por John Water Solutions, donde nos dieron las capacitaciones sobre lo que era una empresa social y lo que es un emprendimiento, dándonos un capital semilla para poder iniciar. Ustedes pensarán, ¿en quiénes somos? Pues somos una empresa social que brinda los servicios de formulación, de diseño e implementación de sistemas de agua potable y saneamiento, con una perspectiva integral que incluye la generación de empleo juvenil. Nosotros somos tres fundadores, los presidentes de Nicaragua, el ingeniero Francisco Romero, el técnico Axel Javier Javier Amador y mi persona Miguel Ángel Aguirre. Todos somos técnicos hidráulicos. Los principales desafíos en Nicaragua, pues el 50% de la población de las zonas rurales no tiene el acceso a agua potable. Entre ellas están también las comunidades que sí tienen el acceso, pero no tienen una capacitación suficiente para poder manejar estos sistemas. Como sabemos, conforme a los años, se tiene que ir cambiando los comités de agua. Entonces, esas nuevas personas no cuentan con las capacidades adecuadas para ejercer el cargo por el cual se eligen en cada comunidad. También sabemos que las organizaciones no gubernamentales, la ONG, tienen como misión abarcar y asegurar el agua o los servicios básicos de forma integral a la familia. Por eso nosotros ofrecimos lo que es la formulación e implementación de proyectos de agua potable. Esto es ofrecido no solo a las organizaciones no gubernamentales, sino que también se las ofrecemos lo que son a los comités de agua potable. Ofrecemos la ampliación del sistema. Esto es cuando los comités ya tienen un proyecto sustentable y necesitan agregar a más familias, porque sabemos que un proyecto está diseñado para una cierta cantidad de familias. También ofrecemos, o lo que hacemos son estudios topográficos, donde hacemos el levantamiento topográfico de cada comunidad. Como sabemos, cada localidad es diferente a otra. No van a ser iguales entre ellas al 100%. También brindamos este tipo de capacitaciones a los CAPS, los cuales son las capacitaciones en liderazgo, en operación y mantenimiento, así como el manejo al manejo de la operación del sistema. Hacemos capacitaciones de software y de diseño hidráulico. Esto a quienes las solicitan normalmente son las municipalidades, donde capacitamos sobre los sistemas que nosotros utilizamos y que en la larga experiencia que ha tenido nuestra organización que nos ha apoyado, que es Agua para la Vida de Nicaragua, que tiene más de 33 años de experiencia y de ejecutar proyectos. Por lo tanto, estos software han sido sumamente importantes y han sido eficientes. También damos la venta de materiales e insumos a CAPS. ¿Cómo hacemos esta parte? Nosotros no generamos ese material, pero sí podemos conseguir eso en los comités. Como sabemos, los comités de agua potable no son muy cercanos a la ciudad de algún. Como sabemos, por eso son rurales, son lejos de la ciudad. Y como sabemos, los costos de materiales en las localidades son un poco altos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que compramos al por mayor los materiales, lo que es en la capital, o directamente con el proveedor. Nos baja lo que es un poco el precio y podemos facilitárselo a lo que es a las comunidades o los CAPS que lo necesiten. Entre nuestro mercado, nosotros tenemos 15 organizaciones de infinito de lucros, de las cuales 3 nosotros vamos a estar atendiendo. De nuestro mercado también tenemos 90 CAPS de agua potable y saneamiento, los cuales ellos están en la zona norte de Nicaragua. Estos comités ya han, algunos ya han trabajado, reitero, la Organización Agua para la Vida de Nicaragua. Entonces, ha sido un fácil contacto con ellos. Los hemos identificado, hemos presentado ante ellos, y de los cuales tenemos posiblemente 4 CAPS que ellos van a estar trabajando con nosotros. Entonces, esto es una suposición anualmente. Bueno, como sabemos, nuestra mano ahora es calificada. Tenemos experiencia de alrededor de 3 años, desde la parte que comenzamos a prepararnos para ser técnicos, hasta la parte que estuvimos ya ejecutando con una pasantía, ya solo en zonas rurales, enfocados en estos mismos tipos de sistemas. Por eso decidimos empezar con empresa. La capacitación, capacitadores con experiencia, tenemos capacitadores que ya manejan las diferentes personalidades. Como sabemos, cada comunidad tiene diferentes personalidades, servicio de un líder, entonces buscamos directamente a ese líder. Los software también son especializados, los cuales son nosotros los que utilizamos nosotros para hacer diseños de agua potable y saneamiento en las zonas rurales. Buscamos la mejor solución. ¿Nuestro personal es el tiempo? Uy, disculpe. Ok, está bien. Solo termino con lo último, que sería... Bueno... Presentamos pues nuestros contactos, nuestro correo, teléfono, dirección y nuestra página web. Eso sería todo. Excelente, muchísimas gracias, Sassnik, por la presentación. Como siempre, abro el micrófono para retroalimentación, dando prioridad primero a los colegas del PIT. Nelson, Miriam, ¿tienen preguntas de retroalimentaciones? Bueno, sí, Miguel, gracias por la presentación, me pareció excelente. Es una iniciativa tal como hemos dicho con los anteriores, aplicable a toda la región de Latinoamérica. Qué bueno que a partir de la realidad y el trabajo con las comunidades surgen en este tipo de iniciativas, habría que ver el tema de sostenibilidad. O sea, cómo ampliamos nuestro horizonte en cuanto a clientes, cómo competimos con otras firmas consultoras, firmas de ingeniería que están también en eso. Quizás, si nos puedes ampliar un poco, cómo enfrentan esa competencia a la hora de entrar con otros. Incluso es mucho el trabajo que realizan algunas ONGs en el país. Si nos puedes ampliar al respecto, por favor. Sí, claro. Bueno, nosotros en SASNIC ya tenemos la experiencia de trabajo, de hecho, ya hemos afectado bastante con lo que son las comunidades rurales. Como le digo, nuestra ONG nos estuvo apoyando bastante. Él nos ha brindado los contactos. Como son trabajos de años, entonces hemos brindado los contactos. Tenemos variantes de 90 CAPS, como mencionábamos ahí. Entonces, pues, hemos estado participando. También hemos participado en lo que son las partes de visitaciones. Pues ahí estamos viendo cómo continuar en eso. Pero el enfrentarnos a grandes empresas, diríamos. Grandes empresas, pues, no nos ha tocado mucho por el hecho de que rara vez hemos encontrado en nuestra zona. Así que, claro, hemos encontrado poca competencia. No es decir que no hay. Sí hay, pero hemos encontrado poca competencia. Entonces, no hemos tenido ningún pegón en esa parte. Gracias. Gracias. Miriam, ¿tenías comentarios o preguntas? Bueno, un poco no me presenté. Yo soy la comunicadora de la representación acá. Y básicamente mis comentarios van a ir orientados al asunto de cómo mejorar las comunicaciones. Joaquín, lo que yo estaba viendo. No, Miguel, perdón. Miguel, el que tenía antes, Joaquín. Bueno, un tema en el que pudieras mejorar es cómo arrancar. Quizá, recordá que los primeros 20 segundos son determinantes para que las personas capten tu atención. Entonces, quizá arrancar por la historia o por cómo llegaron, a menos que sea una historia dramática, en la que tenga una razón de ser y que eso sea totalmente vital para que yo te compre la idea, para que digamos, oye, yo quiero apostar a esto, pudiéramos arrancar por otro. Te tomó más o menos un minuto llegar a contar y a la parte del slide donde decías quiénes eran. Entonces, quizá, y esto es como una recomendación para todo el mundo, piensen, Joaquín es excelente en que puso un caso y captó la atención en solo un momento. Entonces, eso ayuda. Otra invitación es que abramos las cámaras, porque cuando ya hablamos, el primer minuto te pueden escuchar. Cuando no tenés la cámara, no tenés la interacción, cuesta un poco más a que le prestes. Entonces, igual cuando estén en un pitch en persona, traten de ver sobre las cabezas de las personas, traten de ver a la cámara, para que la gente siga, ay, me está viendo. Y entonces, como me está viendo, yo tengo que atender. Y básicamente eso, y no, felicitaciones. Excelente, muchísimas gracias, Miriam. Antonella, para cerrar, ¿algunos breves puntos? Sí, bueno, a nivel de contenidos, o sea, de lo que hacen ustedes como empresas, los conozco desde el principio, como dijiste, Miguel, ustedes participaron en nuestro programa de incubación. Me gusta mucho de SASNIC, que lo que ustedes proponen, más allá de que, como otras iniciativas, también apunta a la mejora de las CAPS, y a poder ampliar los sistemas de agua potable, ustedes agregan este punto de la generación de empleo de jóvenes, es decir, poder otorgarles una salida laboral. Y además, creo que es un buen ejemplo de cómo una empresa puede diversificar también lo que ofrece. O sea, no solamente están haciendo diseño e implementación de los sistemas de agua potable, sino que también ofrecen capacitaciones, ofrecen ventas de insumos, y esto es importante también hacer a nivel de empresa. Así que, en ese sentido, felicitaciones. Y solamente con una, si cierro yo, una retroalimentación más para el pitch, que es que me costó mucho escucharte la segunda parte del pitch por los perros, por el ruido que había. Entonces, es importante por ahí también ir a un espacio, estar en un espacio en donde no hay tanto ruido, porque si no, eso nos puede jugar en contra. Vale, muchísimas gracias, Antonella. Aunque eso es la prueba que estén ahí en la zona trabajando, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante también tomar en cuenta que no solo la cámara, sino también el audio debe estar controlado antes de empezar. Sin embargo, yo creo que logramos entender bien, a pesar de algunos ruidos en el trasfondo. Muchísimas gracias, Miguel, y al equipo de SACNIC. Seguimos con el próximo equipo. En mi lista está AMEC Aerobombas de Mecate. Yo veo que ya Luis está presente. ¿Quién va a presentar de AMEC? Sí, súper. Bueno, apenas que estés listo con la pantalla compartida y todo, el micrófono será tuyo. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ok, muchas gracias. Ya compartimos. ¿Qué conveniente sería encontrar una empresa que te brinde diferentes alternativas tecnológicas para solucionar la problemática de abastecimiento y calidad de agua en las zonas rurales del país? Hola, mi nombre es Luis Román. Soy gerente de la empresa Aerobombas de Mecate, una empresa que se dedica a buscar soluciones a tus problemas de agua. En Nicaragua, más del 37% de la población en las zonas rurales tiene dificultad de acceso al agua. Eso lo hemos comprobado con las diferentes organizaciones con las que trabajamos, organizaciones no gubernamentales, entidades del Estado e inclusive algunos clientes privados que requieren de nuestros servicios. Los problemas de agua contaminada, tanto con bacterias y protozoas, así como con arsénico. Las dificultades de los accesos a los sitios para obtener agua, las malas infraestructuras en los equipos, en los sistemas para bombeo, así como los largos recorridos son una de las situaciones recurrentes, no solamente a nivel nacional, sino también en muchos otros países. La empresa ha desarrollado a través de años diferentes alternativas y comercializado diferentes opciones para poder solucionar estos problemas. Hemos desarrollado actividades de perforación a nivel mecánico y a nivel manual, alternativas para la extracción de agua con sistemas alternativos manuales, eólicos y solares. Importamos un filtro de alta calidad de muy bajo costo, que en la actualidad ya hemos comercializado más de 10.000 unidades en un promedio de dos años. Y buscamos siempre las herramientas para ir solucionando las diferentes problemáticas. Sistemas de almacenamiento, reducción de arsénico a través de filtros caseros, en los casos donde se da la situación como tal. Pero también nosotros como empresa hemos hecho transferencias de la tecnología a diferentes países, así como capacitaciones. En los diferentes sistemas de abastecimiento de agua que hemos realizado, buscamos siempre preparar a jóvenes, tanto varones como mujeres, para poderles dar un seguimiento al aspecto del mantenimiento y repuestos para que pueda darse con el tiempo la posibilidad de mantener los sistemas. Somos una empresa que trata de estar siempre en la vanguardia de las innovaciones. Hemos desarrollado alternativas manuales para los sitios donde el acceso al proceso de limpieza de la fosa séptica en las zonas rurales donde llega agua puede ser una realidad y a un bajo costo, capacitando personal para lograr hacer esa actividad. Hacemos lavamanos, hemos desarrollado lavamanos para las problemáticas del COVID-19. Sistemas para aprovechar la energía de los niños mientras juegan para poder bombear agua y ellos estén desarrollando otra actividad. Captación de agua de lluvia, aprovechando alternativas de bombeo para maximizar esa agua. Sistema de recarga al acuífero para tener un sistema completo, es decir, tratar de integrar todas las alternativas que nos brindan para solucionar los problemas de nuestros clientes. Somos una empresa que por más de 30 años hemos estado comprometidos con la innovación y solucionar estos problemas del agua en las zonas rurales. Y si contásemos con el apoyo de Ceguas y el BID, podríamos seguir aprendiendo y mejorando para ser una de las alternativas idóneas para resolver los problemas de agua en Nicaragua. Muchísimas gracias. Muchas gracias Luis y el equipo de Amec. Felicitaciones por la presentación. Abro el micrófono por los comentarios que pueden venir del BID o de los mentores, colegas. Gracias Luis por la presentación. Realmente solo te puedo decir, adelante, ojalá y tuviéramos empresas así en todos los países en los que trabajamos en Latinoamérica. Y confío que podamos expandirlo, no solo a Nicaragua, sino a otros países, por el apoyo de todos los que estamos aquí reunidos. Así que felicidades por el trabajo. Hay que ver un tema de sostenibilidad. Después podemos conversar un poco sobre cómo se está moviendo la proyección de la empresa. Porque creo que cada vez que escucho de ustedes, me da gusto conocer el trabajo que están realizando en el país. Y esperen, como te decía, poder expandirlo a otras regiones. Felicidades. Gracias. Gracias. Joshua, tú que estabas trabajando con este grupo, ¿tienes algunas palabras de retroalimentación? Sí, sí, claro. Bueno, yo conozco a Amec ya hace muchos años. Y he estado trabajando con ellos en el grupo. Una excelente presentación de demostrar la oferta que tienen y la problemática. La recomendación sería siempre de enfocar de toda esa oferta a qué segmento de los clientes, a qué segmento del mercado apunta y con qué, ¿verdad? Porque tiene mucha oferta, muy amplia. Pero uno podría ser para un segmento, otro podría ser para otro segmento y empaquetarlo. Entonces, un poco más de desarrollo de esta parte. Y la otra cosa que se me ocurre también es ese aspecto que la oferta de transferencia de tecnología, esa posibilidad de transferir esas innovaciones, creo que en línea con lo que menciona Nelson con respecto a más amplio. Creo que ha habido experiencia en esa transferencia de tecnología de la empresa. Pero podría ser también algo adicional que ofrecer y realmente la forma de dejar de conocer de la forma que se hizo ese pitch a potenciales clientes y desarrollar la forma de la atención al cliente para poder canalizar sus demandas hacia la oferta que tiene la empresa. Entonces, pero muy bien, excelente. Para mí excelente la presentación como pitch y en términos de la presentación como tal. Y hasta ahí dejo mis comentarios ahora. Súper, muchísimas gracias. Sí, yo me sumo. Felicitaciones por la presentación muy clara y muy estructurada en este sentido. Uno se da cuenta que el equipo ya cuenta con alguna experiencia, ¿no? Ya cuenta con cierta experiencia en presentar. El emprendimiento se me hizo muy claro. Y bueno, sí, felicitaciones. Yo creo que lo que sería interesante es ver cómo en el contexto del programa de Sewas Nicaragua podemos apoyar o podríamos apoyarles a... O mejor dicho, cuál sería exactamente la línea de productos, línea de servicios que realmente quisieran desarrollar y llevar a un próximo nivel, ¿no? O sea, siempre es importante mantener todo gestionado, ¿no? Pero yo creo que quizás para empezar a dar un impulso de crecimiento adicional es importante como priorizar uno o máximo dos tipos de productos y servicios. Quizás eso también podría todavía ayudar a enfocar un poquito más la presentación. Más allá de esto, no tengo comentarios adicionales. Yo creo que muy bien, muy claro la propuesta y hacia dónde... O qué han estado haciendo hasta la fecha. En este sentido, felicitaciones de mi parte. Y con esto, yo invito al próximo grupo de nuestro bloque número 2, que es el grupo de los programas y sistemas. El grupo de programas de sistemas, apenas que esté listo. Voy a dar el micrófono, apenas que estén listos. ¿Están presentes programas y sistemas? Ahí está Erwin. Muy bien. Estamos viendo tu pantalla. Aún no estamos escuchándote. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Adelante. Para iniciar, yo quería empezar con una reflexión. La perseverancia es la virtud por la que todas las demás dan su fruto. Así que invito a todos los emprendimientos a tener perseverancia. A perseverar. Yo sé que hay dificultades a lo largo de este camino, pero si perseveramos, si tomamos las cosas bien, pues seguimos adelante. Este programa y sistema. Nosotros somos un equipo de desarrolladores de software que nos conocimos en la universidad. y pues a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando diferentes software en diferentes áreas de negocio, pues. Y una vez tuvimos la oportunidad de tener contacto con una ONG que tenía un perfil del agua. Y pues nos planteaban la necesidad de un programa que llenara la expectativa y el objetivo que ellos tenían. de tal manera de que pudiéramos dar una solución, ¿verdad? La necesidad de controlar la información. Eso era la necesidad de ellos que nos planteaban, pues. Y ellos decían de que no encontraban un software en Nicaragua que llenara esta expectativa. Y ellos decían de hacer contacto con nosotros, nosotros nos apropiamos del proyecto, pues, y fuimos desarrollando un programa que fuera cumpliendo, pues, con lo que ellos pedían, ¿verdad? La solución realmente fue sistema de información para CAPS. Ese es el producto que nosotros brindamos, ¿verdad? Con respecto al perfil del agua, el producto se llama C-CAPS porque nació para el control de la información de los CAPS, ¿verdad? Una de las cosas que no pedían que era que fuera capaz de dar información clara de todo lo que sucede en el CAPS, pero que a la vez sea bastante fácil de utilizar, recordando de que, pues, las personas que iban a ocupar el sistema, pues, no tienen mucho, mucha pericia tecnológica, pues, y ese era uno de los problemas que se enfrentaban, ¿verdad? Entonces, ese fue realmente el acercamiento, esa fue la solución que nosotros brindamos, y, pues, a lo largo del tiempo nosotros, pues, hemos identificado, pues, que las empresas, que el segmento de clientes, siempre, ¿verdad? Las empresas municipales de agua, o las UMAs, que se le llaman los CAPS y las organizaciones no gubernamentales con perfil de agua y saneamiento. En ese sentido, el tamaño del mercado, según nosotros, lo que hemos investigado son alrededor de 4.500 CAPS y UMA en todo el territorio, ¿verdad? Entonces, pudiéramos captar nosotros unos mil, porque no todos son, no tienen toda la capacidad, no son tan grandes como para, este, tener la necesidad del manejo de un software, pero realmente, pues, sabemos de que el mercado va en crecimiento y posiblemente sean muchos más, muchos más CAPS y UMA en las que se pueden, este, unir, pues, al segmento de, de, que nosotros atendemos. Las ONG que están dispuestas, pues, a apoyar y que tienen perfil de agua potable y de saneamiento, hemos calculado como 180. Tal vez ahora puedan ser menos, pero por lo menos, esa fue la última, este, investigación que habíamos hecho, ¿verdad? Como siempre, la competencia, pues, siempre está en torno al FICE, porque el FICE, el organismo gubernamental, que es, este, el que brinde la asistencia a la parte de los CAPS, y, pues, hemos encontrado, pues, alguna otra, este, ONG que se han dedicado también a, a dar soluciones, pues, este, con respecto, pues, siempre al perfil del agua. El modelo de, de, de ingreso de nosotros, pues, ya se lo había, eh, 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 que se contactan con nosotros, evidentemente, pues por si tienen algún problema y si tienen necesidad de un soporte del mismo programa. Nosotros hemos estado alrededor como de tres años en esto y hemos vendido alrededor de 30 licencias. Así que hemos visto que hay un nicho bastante grande y muy interesante en esa parte de la venta de software. Y realmente, por último, decirles que el objetivo de nosotros es seguir aprendiendo nuevas prácticas y desarrollo empresarial. Hemos visto que ustedes tienen un proyecto bastante serio, nosotros no queremos apropiarse de ese proyecto y responderle también con seriedad y dar lo mejor que nosotros tenemos. Al final, el objetivo principal de nosotros es crear como un estándar de manejo de la información para los CAPS y para la Puma y terminar siendo como un referente, un referente que digan, mire, si CAPS es como el modelo que nosotros queremos seguir porque nos brinda pues las facilidades y el modelo de la organización de la información es incorrecto. Pues sin más, muchas gracias por su atención y espero seguir adelante y que me brinden la oportunidad de seguir con ustedes en los próximos módulos. Excelente. Muchísimas gracias, Erwin. El micrófono está abierto. Nelson, impresiones, retroalimentaciones. Gracias, Erwin, por la presentación. Creo que es un tema bastante recurrente en cuanto a los CAPS, el manejo financiero y el uso de software, no solo acá, sino en toda la región. Primero, habría que definir un poco cuando hablas de que en tres años 30 licencias, no sé cómo les ha ido con el tema de sostenibilidad, cómo está la demanda, entiendo que hay otras alternativas, cómo visualizan ustedes a futuro, pues, lo que viene a nivel de sostenibilidad de la iniciativa. Es un reto, como tú dices, hay una disminución incluso de los recursos que están llegando hacia el sector de avisionamiento rural y tendríamos que, y lo hemos hecho en otros países, fomentar la demanda y los pagos, no a través de ONG, sino de los mismos CAPS. No sé de qué experiencia tienen, si me puedes describir un poco la experiencia donde el financiamiento no se hace ni subsidiado, sino que las mismas CAPS son los que financian esta iniciativa. Sí, tengo el micrófono. Sí. Sí, fíjate que realmente yo también me pongo a pensar porque es importante eso del financiamiento. Y, bueno, aquella de la propaganda, de boca en boca, de que, mira, aquí está un software que está cumpliendo las necesidades. En el norte, por ejemplo, hemos llegado, por ejemplo, a la alcaldía de San Rafael del Norte, a la alcaldía de la Concordia. Y, pues, es importante, pues, tener un producto bastante bien maduro y eso nos ha hecho que hemos llegado a muchos lugares, ¿verdad? Ya hay ONG que nos piden, nos buscan precisamente porque nos vamos convirtiendo en ese referente, ¿verdad? Y para mí ese es el objetivo, ¿verdad? Hay muchas personas, los usuarios del programa informático, que nos han agradecido directamente y nos han dicho, mira, ustedes son los que me han impulsado a buscar cómo estudiar una carrera universitaria porque yo pienso de que hemos aprendido bastante con su software y eso es para mí realmente lo más importante de todo. Excelente, gracias. Súper, gracias. Si no me equivoco, Antonella, tú has trabajado con Erwin. Sí. ¿Tienes algo para agregar? Gracias, Erwin, por tu presentación. Bueno, yo creo que, como ya te lo he dicho a ti y también hoy en la sesión de hoy, creo que es súper relevante ayudar a las CAPSA a mejorar sus sistemas de gestión. Entonces, la demanda, creo yo, del tipo de software que ustedes generan está clara. De hecho, han ya tenido 30 clientes y eso también lo prueba. Lo que me surge como algo que me gustaría saber, que podría, también es interesante para cuando ustedes hagan presentaciones de poder explicar, es cómo se diferencian de otras softwares de gestión financiera. Es decir, qué los diferencia y qué los hace particularmente diseñados para las CAPS y para las ONGs desde el sector de agua y saneamiento en comparación a otros softwares quizás de gestión financiera que no son para nadie en particular, para ningún sector en particular. O sea, creo que ahí ustedes deben tener elementos específicos y que sería muy interesante también conocer e incluir en esta presentación. Sí. Sí, tengo la palabra. Yo creo que la clave es el involucramiento. Es acercarse a la problemática de las personas, ¿verdad? De los comités, de la organización, y ver cuál es la problemática real de ellos. Y de esa manera, como nosotros tenemos la ventaja de ser desarrolladores, desarrolladores, desarrollar elementos que lo hagan a ellos estar más cómodos en el uso del programa, ¿verdad? Porque también nosotros entendemos que hay programas, pero son un poco más, no tan flexibles, ¿verdad? Porque la gente no se involucra tanto. El FICE, por ejemplo, tiene un programa, pero que llegue el personal del FICE directamente a involucrarse, a hablar con las personas de los CAPS, es muy difícil. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a tener que cortar aquí. Vamos a seguir con el próximo. Felicitaciones al equipo Programas y Sistemas por la muy buena presentación. No tengo nada para agregar. Yo creo que los comentarios fueron muy... Sí, no tengo nada que agregar en este sentido. Muchísimas gracias. Invito al próximo grupo, que es la cooperativa Ron Rivera. Si están presentes. Hola, hola. A ver, ¿dónde están? No los puedo ver por el momento. Ahí están. Súper. Bienvenida. A ver, nos escucha. No te estamos viendo, pero te estamos escuchando. Sí. Voy a compartir pantalla ahorita para la presentación. Vale. Adelante. ¿Pueden verla? Todavía no. 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 Cualquier inquietud, nosotros podemos proyectar. Listo. Ahora sí está cargando. Ok. Ya estamos viendo tu presentación. Quizás si lo pongas en modo de presentación. Sí. Está cargando. Estamos viendo tu diapositiva, pero aún no estamos viendo el modo de presentación. Sí, ya, ya. Creo que ya. Ya está en modo de presentación. Ya pueden verla. Vemos la diapositiva, pero no el modo de presentación. Quizás tienes que volver a darle clic, hacerle clic. Ajá. Qué raro. Me mando ya. ¿Ahora? Todavía no. Es interesante porque hace un momento funcionó. Sí, igual aquí yo sí estaba en modo. Dos opciones. Quédate en este modo en el cual estás ahora o nosotros podemos proyectarlo para ti, como tú quieras. Sí, sí, ustedes pueden. Ok. Luis. Que vean mejor ahí. La diapositiva. Ok. Entonces, Luis va a compartir la, proyectar la pantalla para ti. Por favor, hazle saber cuándo tiene que cambiar de diapositiva diciendo siguiente o la próxima o lo que sea para que él sabe cuándo hacer clic. Entonces, cuando estés listo, el micrófono es tuyo. Bienvenido. Bienvenida, mejor dicho. Este, hola a todos. Mi nombre es Irania Martínez. Estoy hoy como representante de la cooperativa Ron Rivera. Somos una cooperativa que nació en el año 2015, en la cual trabajamos 10 socios. Con el nombre de Cooperativa Ron Rivera de Producción y Servicios. Bueno, comenzaré dándoles un dato muy importante. Podemos seguirla. ¿Sabían ustedes que en Nicaragua el 80% de la población rural consume agua contaminada? Esto debido a que no tienen acceso al agua potable, sino que esta viene de pozos perforados, en donde el tratamiento para consumo es limitado. ¿Cómo le afecta, pues, esta problemática a las personas? Como bien mencionamos, la contaminación nos afecta a través de enfermedades estomacales. Este es para nosotros el principal problema de nuestros clientes. Por lo tanto, Cooperativa Ron Rivera ha creado un filtro purificador de agua a base de arcilla de barro, con su principal componente, que es la plata coloidal, la cual es la que se encarga de la eliminación de bacterias e impurezas del agua. Sigue, por favor. Bueno, como nuestros principales segmentos de clientes, nosotros estamos trabajando con instituciones del Estado, ONG no gubernamentales y personas naturales. En Nicaragua existe una sola empresa que trabaja con el mismo producto, que no sé si la conocen, es Filtron. Pero, ¿cómo nos diferenciamos nosotros de esta empresa? Bueno, nuestra cooperativa se diferencia a través de su buena calidad, es decir, la buena calidad del filtro, su resistencia, y también que está más económico, es decir, accesible para nuestros clientes. En cuanto a la parte del modelo de ingreso, el 60% proviene de instituciones del Estado, las cuales trabajan con proyectos de agua y saneamiento. El 35% de organizaciones no gubernamentales que igualmente ejecutan proyectos de agua. Luego, nuestro último 5% proviene de personas naturales que se muestran interesantes en el agua. Y aquí, pues, como estábamos viendo, ya mencioné. La diferenciación competitiva, como no, ya aquí pueden ver ustedes cómo está Filtron, Filtron, pues, es una empresa que ya produce, pues, a nivel hasta internacional. Pero nosotros, pues, nos diferenciamos de ellos por, ya decíamos, porque la mejor calidad y también porque nosotros trabajamos con personas de las comunidades. Es decir, estos proyectos sirven como intermedios para llegar, para que ellos adquieran este filtro y así este filtro poder llegar a las familias que lo necesitan. Y aquí, pues, en nuestro modelo de ingresos, ya estuve mencionando de que una parte, pues, viene de las organizaciones del Estado, otra parte viene de las organizaciones no gubernamentales, que son diferentes, de diferentes, pues, lugares, igualmente las personas naturales. Y nuestros objetivos comerciales. Bueno, como meta, nosotros tenemos que nuestra cooperativa llegue en los próximos cinco años. Nosotros queremos ser la distribuidora líder de filtros de agua a 10.000 familias rurales con una venta de 3 millones de filtros purificadores de agua. Nosotros actualmente sí estamos llegando a un buen número de familia a través de estos proyectos, pero no se ha abarcado totalmente, pues, es decir, nuestro mercado. Nuestro objetivo de impacto social es que en los próximos cinco años aspiramos a suministrar nuevos servicios de purificación y mejoramiento del agua accesible para 100.000 usuarios por año. Y también, ¿verdad?, a través de esto que nosotros queremos realizar, generar empleo. Es decir, en la comunidad nosotros tenemos nuestro taller y en este taller, así como se van a producir este gran número de cantidad de filtros, entonces queremos generar empleo. Actualmente, ahorita siempre estamos 10 personas trabajando en la cooperativa. Y 10 familias, pues, beneficiadas de ello, por lo que nosotros lo que queremos es mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Y para finalizar la presentación, nosotros con esta solución queremos hacer conciencia a esta problemática que es la contaminación del agua. Porque ya no sé si les había mencionado, pero en cada comunidad que existe rural, de cada seis fuentes de agua que hay, según los estudios del MINSA, cuatro de ellos salen contaminados, es decir, con heces fecales o con metales pesados o grafito. Entonces, el filtro es una excelente solución para esta problemática. Igual, queremos de CEGUAS un apoyo para seguir llevando este producto a las familias que son de exasos recursos y que necesitan consumir agua de calidad. Así mismo, pues, proponemos alianzas con los grupos que están aquí para mejorar esta problemática. Así que este es el llamado a la acción que nosotros hacemos. Y voy a finalizar con un lema. Si quieres tener agua purificada para la salud en tu propia casa, Cooperativa Rond Rivera te ofrece la solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones al equipo. Retroalimentaciones para la cooperativa. Gracias, Simón. Gracias por la presentación a la cooperativa. Esta es una tecnología que no es nueva. Creo que ya tiene bastantes años. Hay un tema que sí sugeriría enfocarse, que es el tema de ese 5%. Esas ventas a las familias individuales. Lo que estamos viendo en otros países de la región es una disminución, como nos decía, en el acceso a recursos a través de instituciones del Estado, a través de ONGs, y un mercado que se está abriendo mucho directamente con los beneficiarios finales. Entonces, sí, les recomiendo poner ese foco en ese 5% de manera de incrementar para garantizar una mayor sostenibilidad en el tiempo y seguir adelante con el trabajo que están desarrollando. Me parece súper interesante que surja a partir de las mismas comunidades de la parte rural la búsqueda de este tipo de soluciones. Así que felicidades y a seguir trabajando. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Nelson. Paso la voz a Joshua, que estaba trabajando con el equipo. Sí, felicidades a la presentación y la oferta que ha desarrollado, la capacidad que ha desarrollado en estos años y el interés en escalar. Muchas gracias. No me quedé tan claro entre la relación entre las 10 mil familias, 3 millones de habitantes y 10 mil usuarios. Entonces, quizás ahí se podría regalar esto para que quedara clara la lógica en esa relación. Yo creo que como recomendación, bueno, otra observación es en el producto en sí y el interés de escalar. Bueno, yo lo que puedo notar de las fotos es que el tipo de empaque del producto está empacado en bolsa plástica, no mete ningún otro empaque a la olla de barro. Y esto puede ser un distante en cuanto a escalar un mercado más distante de la zona que están atendiendo. Y sumando al comentario de Nelson en cuanto al escalamiento y no, en cuanto a la recomendación de enfocarse en la parte de los clientes directos, de los usuarios directos por el costo bastante accesible de la solución, recomendaría o pensar en alianzas para que podía ampliar ese mercado y incrementar la producción como cooperativa o analizar la capacidad de la cooperativa misma de enfocarse en este asunto de la distribución y de la cadena de suministro de este producto. Entonces hay algún otro ejemplo en otros países donde hay fábricas de la olla de barro, porque es una tecnología que existe ahora en aproximadamente 40 países del mundo, 35 o 40 países. Y en alguno de ellos, la fábrica se dedica a fabricar y se hace una alianza. Y bueno, los mariachos, bienvenidos. Entonces ahí quedo con mi comentario. Felicidades, pues, y adelante porque ya está bastante establecida la iniciativa y adelante con un plan de escalar. Excelente, muchas gracias. Yo solo voy a cerrar, no tenemos mucho tiempo porque te pasaste un poco, fueron casi 7 minutos, pero estaba viendo que estabas justo a punto de terminar, entonces no interrumpí, pero fue un poco largo, entonces tengo que cerrar esto, pero básicamente me pareció muy bien la estructura como tal. Yo creo que demasiado texto para mi punto de vista. O sea, además, porque ustedes ya tienen el producto, ya tienen las fotos de las ventas, de los clientes, del producto, etcétera, utilizan más imágenes y menos texto en general. Y eso ayuda mucho un poco a, sí, volverlo más amigable para su público objetivo, ¿no? Si no, de resto me pareció maravilloso. Muchísimas gracias. La próxima vez quizás hay que ver cómo podemos mejorar la gestión de tiempo un poquito. De resto, excelente. Felicitaciones y con esto invito al próximo emprendimiento que ya está compartiendo pantalla con los purificadores de agua y estamos hablando del grupo Soluciones Integrales. Y vamos a escuchar sobre el producto o servicio de Aguanica. Entonces, cuando esté listo el grupo, yo voy a dar el micrófono y está abierto. Aún no escuchamos nada. Estamos viendo la presentación, pero no escuchamos todavía nada. Todavía no sigue en silencio el micrófono. Estoy viendo que está tratando de resolver el problema. Entonces, ahora sí. Muy bien. Listo. Ok, ok, vale, vale. Entonces, cuando estés lista, el micrófono es tuyo. Buenos días. Mi nombre es Paulina Saledón de Soluciones Integrales. Quiero comenzar contándoles que cuando yo era niña, vivía en una finca en el norte de Nicaragua y parte de las actividades que yo tenía sin nada, igual que mi otro hermano, era acarrear agua de lugares lejanos de donde estaba la casa, del crique, donde teníamos que caminar y invertir horas de la mañana y horas de la tarde para poder abastecer las labores de la casa. Y cuando llovía, que llovía mucho en el norte, al lado de Jalapa, Nueva Segovia, el agua era muy sucia y de esa agua teníamos que tomar. Y yo no tenía conciencia, pero seguramente era un agua muy contaminada porque ahí estaban las vacas, ahí estaban los caballos, las gallinas, los cerdos. Y cuando pasan los años y me graduo de agrónoma y regreso al campo, me doy cuenta que esa situación sigue vigente, que esa situación se mantiene porque hoy en día, tanto a nivel urbano como a nivel rural, la cantidad de agua contaminada que hay, pues es evidente que es una situación que no ha cambiado mucho. Entonces, ¿cuál es la solución a esta problemática? Agua Segura con Aguanica. Somos una microempresa con siete años de experiencia ofreciendo soluciones tecnológicas amigables con el medio ambiente orientados a contribuir a mejorar la salud, la economía y condiciones de vida de las familias, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Contamos con un equipo capacitado para brindar atención, asesoría de calidad a nuestros clientes en la adquisición y uso y mantenimiento de estas tecnologías. Estadísticamente se dice que de los 4.6 millones de habitantes que tiene Nicaragua, 6.4, perdón, de habitantes que tiene Nicaragua, el 92% están en la zona urbana que tienen acceso a agua potable, entubada y el 55% en zonas rurales, según la Organización Nacional del Agua, ANA. Pareciera una buena cantidad de personas que tienen acceso a recursos, sin embargo, esta agua es de muy poca calidad, como ya exponían los otros compañeros, y existen alternativas que hoy están disponibles, y en el caso principalmente de las familias del área urbana de Nicaragua, pues la alternativa es el agua embotellada, sin embargo, esa es una alternativa bien costosa y limitada, porque un promedio de familias que consumen agua purificada, hablan de dos botellones por semana, solo dándose a las personas más vulnerables de la casa. Con nuestro purificador de agua guanica, las familias pueden ahorrar hasta un 91% en el consumo de agua segura. Mientras un botellón de agua cuesta 80 Córdoba, de cinco galones, nuestro purificador, esos mismos cinco galones, el botellón sale a un costo de 3.3 Córdoba. Y en el caso de las familias rurales, que no tienen acceso a comprar el botellón, pues lamentablemente se ven en la necesidad de consumir esta agua, aunque tengan muchas veces conciencia de que está contaminada. Lo que diferencia a nuestro purificador aguanica es el elemento purificador. Es un elemento de, nosotros le decimos candela, que está elaborada de cerámica blanca, con una microporosidad inferior al tamaño de las bacterias, impregnada con plata coloidal para eliminar colonias de bacterias, y con carbón activado en su interior, para evitar los malos olores y sabores del agua. Una ventaja es que el usuario puede ponerle agua de cualquier fuente que sea dulce. Agua de pozo, agua de río, de quebrada, agua de lluvia, los que hacen cosecha de agua, y agua del grifo. Como nosotros decimos, literalmente, pueden poner hasta agua de charco. ¿Qué diferencia a nuestro purificador de la competencia? Bueno, este se puede usar sin energía eléctrica, es resistente al transporte económico, con una capacidad de purificación de dos botellones de agua en 24 horas. Esto hace que la familia pueda disponer de agua, no solo para las personas más vulnerables del hogar, sino para hacer todas las labores que requieren este recurso purificado, como lavar sus frutas, poseer sus alimentos. De fácil transporte y también con un análisis del MESA, que eso nos da respaldo. El tamaño del mercado, estamos apuntando de que tenemos un gran potencial, porque hay 30.000 clientes a los que podríamos aspirar llegar. Con un segmento de mercado que está orientado a ONGs, en un 40%, a empresas agropecuarias un 15%, y a cooperativas en un 20%. Y el otro porcentaje que lo consigue, ese es el modelo B2, B2C, B2, B2C, y el otro 25% que está orientado a clientes individuales, con el modelo de B2C. El objetivo de nuestro plan empresarial es que al 2026 seremos una empresa de referencia en zonas rurales y urbanas como proveedores de soluciones de purificación a nivel del hogar a bajo costo, abarcando 400 clientes con 25.000 dólares anuales de ganancia. Estos han sido nuestros logros y imagínate a dónde podríamos llegar con tu apoyo. Así que, elígenos para la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones al equipo de soluciones integrales. ¿Comentarios? De mi parte, gracias Paulina. Vemos que el tema de filtros va a estar dura la competencia. Creo que es una tecnología que también es muy expandida en toda la región. El tema de la sostenibilidad es un tema clave, al igual que en el anterior, yo los invito a que también veamos ese mercado de las familias individuales, tratar de focalizar por ahí, qué es lo que se nos viene a futuro. Buscar opciones de microfinanciamiento también, en el caso de las familias rurales, para acompañar la oferta del producto y hacerlo todavía mucho más accesible a comunidades donde también no tienen ese recurso para poder adquirirlo. Y por lo demás, pues, les deseo lo mejor y adelante en su trabajo. Gracias. Sí, de hecho, nosotros, cuando hablábamos con Joshua, le comentábamos que, a pesar de que ahorita tenemos un 40% de nuestros clientes que son ONGs, que son esos que llevan el purificador a zonas rurales donde no hay capacidad de compra, muchas veces regalado, y otras veces con ciertos subsidios. Sin embargo, eso no es sostenible, y cada vez vemos que va a ser menos sostenible, como usted dice. Y por eso, parte de nuestros desafíos son poder, primero que se conozca más nuestra tecnología, porque sabemos que mucha gente no la conoce, y que eso, la mayoría de nuestro segmento, se vaya expandiendo hacia clientes individuales que puedan, pues, optar a esta opción, a esta tecnología. Gracias. Joshua, te paso la palabra. Sí, bueno, felicidades por la calidad de la presentación y el pitch. Muy bien sincronizado. Sobre la iniciativa como tal, yo veo mucho futuro, como dice Nelson, competencia hay, pero me parece muy oportuno de estar buscando ampliar ese mercado del cliente directo y con atención continua, ¿verdad? En la oferta del producto y la sostenibilidad del mismo, y el uso de la opción del mismo, también la mezcla de la población urbano y rural, y en el otro meta de población, de clientes, también unos grupos interesantes que están por ahí. Yo creo que yo lo único, el único otro comentario, más un poco de forma, es realmente definir qué necesitan, ¿verdad? Qué se puede apoyar para escalar este emprendedurismo más adelante. Pero entusiasmo, invita a este programa, a hacer el encargado con el BIT de apoyarles. Entonces, yo creo que ahí va a tener que quedar claro en el plan de negocio también los próximos pasos. Súper. Gracias, Joshua. Mis palabras de cierre, sí, felicitaciones. Creo que la presentación es muy buena. Uno siente que es un ponente que ya tiene mucha experiencia en presentar. Diapositivas muy profesionales, un gancho bastante atractivo en el sentido de que despierte atención, despierte el interés. Solo detalles, ¿no? O sea, yo creo que sí, la duración es un poco largo. Una recomendación es quizás dependiendo del público objetivo y del objetivo, tu propio objetivo de la presentación, enfocarse en un solo producto o una sola solución. O sea, explicaste un poco tanto el filtro descentralizado, el pequeño filtro como lo que ustedes llaman la candela, ¿no? Yo creo que ahí perdiste un poco de tiempo, quizás dependiendo de qué, lo que tú quieres priorizar y de lo que tú quieres que el público objetivo entienda, enfoque la explicación en un solo producto y menciona los otros como, bueno, adicionalmente tenemos un par de cosas más o tenemos este producto. Si quieren saber más de eso, pueden hacer preguntas al final o algo así, es un poco para priorizar, ¿no? Quizás me perdí porque estaba también revisando los tiempos y todo, pero yo creo que te saltaste de un pequeño paso en el sentido de que estabas hablando del problema. Y como que la presentación de la solución, que es el filtro, se hizo como de forma un poco indirecta casi. O sea, podrías todavía posicionar el filtro que ustedes están ofreciendo de forma más, o sea, con una imagen más grande, o sea, darle más protagonismo, ¿no? Estaba, o sea, como para entender, ok, el problema es muy grande, pero la solución es muy espectacular también, ¿no? O sea, casi que estaba, para la introducción del filtro, la presentación del filtro estaba casi un poco, sí, o sea, no muy presente en este sentido, ¿no? Yo creo que aquí se puede todavía hacer un pequeño ajuste retórico, para así decirlo. Pero con esto, muchísimas gracias, también felicitaciones al grupo de soluciones integrales. Estamos llegando al final del bloque número 2. Yo estoy revisando los tiempos, gracias a las reservas que hemos agendado, estamos bien de tiempo, pero vamos a empezar el bloque número 3 con un poco de retraso. Y eso porque nosotros como mentores quedamos, o sea, es importante que tenemos la misma concentración para todos los grupos, entonces yo sugiero que hagamos 10 minutos de pausa y regresamos aquí a las 45, es decir, deben ser las 10.45 en Nicaragua y las 6.45 en Europa, ¿de acuerdo? Gracias. Muchas gracias. Aprovechen para refrescar sus cerebros. Tenemos todavía 5 emprendimientos más para escuchar. Queremos que todos reciban el mismo nivel de atención. Estamos reconectándonos en unos minutos. Nos vemos aquí a las 40 y 45, por así decirlo. Hasta luego.